centro comercial plaza flamenco los negocios abiertos, bueno que son las 5.47 está todo lleno, mira eso la gente está preparándose porque la situación no viene muy buena todos estamos esperando el próximo año a ver si mejora un poquito todo si, creo que ya todo va subiendo, sigue subiendo en vez de bajar en cuanto haya oportunidad hay que prepararse con dos o tres bolsas de arroz suficiente café, azúcar, macarrones el otro día porque salía a pie y se me olvidaba el carro y ayer porque no lo encontraba que barbaridad pero yo vi uno azul y dije ah míralo allí y fui y me paré a mirar y eso que yo cuento con tu memoria no sé cómo contar con un billete falso mira cómo está esta tienda parece que tiene buenos especiales sí, está llena y y pero sabe también que como todo está más caro entonces la gente viene a buscar cosas que se encuentran aquí de uso y 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 el otro día era una cola ahí Pero cola acá afuera Y ahí todo eso ahí La cola afuera Está lleno de gente entrando Y llena la cola acá afuera Bueno, aquí estamos Salimos un poquito de Miami Estamos aquí en Jalladía Esta es la uncia venida de Liz Bueno, mira, a veces yo cuando cojo la 71 Me entro por ahí Para no coger tanto Mira que rápido han hecho eso Sí Me cojo esta aquí, la uncia venida de Lizette Oye, 5 y 52 Esto es bien oscuro Y va a llegar a subir estas luces De estos negocios Pero mira que temprano es La Yuma Este es el estado del sol Florida El frío está Bajando del norte Otra vez viene por la madruguesa Por la mañana Me llevo para el trabajo Y ahí yo metido por allá Y todo Uy, que sale El frío está aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este es el día Sí Muy bien, como se ha logrado ya Pues ya yo grabo mucho esta día Sí Sí Mira, 8 minutos Vico Se me olvida Ahora estos tengo que sacarlos A par de pasar los dos Sí Que mientras llego Conversando Mirando Aquella leyón Tienes sueño Sí Estamos aquí En Leyón Mucho avenida Del East 42 del Northwest Vamos a entrar Vaya más luces Pero de carros Vaya más luces